Hola, soy Ana, la encargada cultural de la Alianza Francesa y les invito a todos a participar del tour de cine francés que va a desarrollarse entre el 6 de septiembre y el 13 de septiembre de 2013 en los Cinepolis, Plaza Américas y Plaza del Museo. Son películas muy buenas, de un nivel muy alto, como he dicho, pero también todo el mundo puede entenderlo, es muy accesible al final, por eso. Cada vez que van a presentar una película hará un cortometraje mexicano y este cortometraje viene de IMSINE y es como un intercambio entre Francia y México. Como ven es un poco distinto a lo que hemos practicado con anterioridad, pero sí queríamos hacer un pequeño cambio, aunque es un desayuno fusión. Digo francés porque están los bocadillos que nos aportan el bigote, que también es una panadería francesa que está colaborando con nosotros. No hay película este año específicamente para niños, lo lamento también, porque cuando teníamos películas para niños hacíamos en Cinepolis sesiones especiales para ciertas escuelas. Pero allí hay cuestiones de... hay una película que había propuesto, pero también se tiene que entender que cada... las películas tienen un precio de derechos. Tiene precio de derechos, los subtitulados tienen precio de derechos. Nueva Era Film hay que saber que es la productora... hay como seis, seis casas, seis productoras en México. Nueva Era Film es la que compra más derechos de películas francesas, italianos, a cine europeo. Este es un proyecto que para nosotros es de la Embajada de Francia, de la Cámara Franco-Mexicana de Comercio, que hemos creado un premio que se llama La Palmita y hemos reunido esos dos proyectos, La Palmita y el Tour de Cine, de tal manera que todas las buenas películas, los buenos cortometrajes sean promovidos. El sitio tour de cinefrancés.net tiene la lista y el sinopsis de los cortometrajes. 62 ciudades, si vemos como en Jalapa que estamos en Américas en un museo, pues quiere decir que son 80 o 90 salas y pues eso también habla del número de salas dedicadas al cine de arte. Veracruz, Veracruz en dos sedes también, de hecho Veracruz va a estar inmediatamente después de Jalapa. Entonces, igual patrocinado, el mismo patrocinador es Cinepolis, Megacable, etc. Menos los del Bigote y el Instituto Culinaria de Jalapa. No se va a ver a ellos. Tenemos un cine club en el Colbert, trabajamos con la Casa de la Cultura de San Rafael, a veces tenemos con ciertas universidades, no sé, como Noche del Cine Francés, lo trabajamos aquí en la Alianza y siempre es gratis. Es una condición porque no podemos hacer, si prestamos películas, precisamente es para abrir, hacer una promoción cultural, no es para hacer competencia a los que se dedican comercialmente a eso. Para nosotros es promover, es, trabajamos mucho con la Escuela Bunuel, también de cine de la Universidad de la Cusana y vamos a trabajar con el Teatro del Estado, también sobre cine mudo. Queremos agradecer los medios que de forma muy sistemáticas nos retoman y nos apoyan, radio, etc. Pero, recuerden que tenemos una página que es alianza francesa jalapa.edu.mx y tenemos el Facebook, alianza francesa jalapa, que es uno de los muy dinámicos, aunque no lo crean, nunca nos creen, pero tenemos 40.000 seguidores en el Facebook o 41.000, 41.000 seguidores en el Facebook de la Alianza Francesa. No, 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 no. No, 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 si no m'aimé, yo no te amo no plus. Yo te hablaré por lo que es para ella que yo hago todo eso. ¿Vos pensáis que la velocidad de actilografía es un sport? Toda mi vida, me he embarazado de complicaciones. Hoy, me simplifico. No, 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 no. Gracias por ver el video.